Hola, soy Mar Santos y les quiero presentar a Janeth Rodríguez. Ella es una paciente que tiene ya más de dos años conmigo. Algo que me gustó mucho cuando ella empezó fue que ella pues hacía muchísimo ejercicio y un día le dije, Janeth, bájale tantito. Y hubo un super cambio porque le bajó al ejercicio pero empezó a comer saludable y ella nos va a platicar todas las experiencias estos años, cómo se ha sentido. Ha tenido dos embarazos y los dos ha hecho su alimentación super natural y también ha bajado mucho después de sus patos. ¿Cómo estás Janeth? Hola Mar, buen día, muy contenta, muy a gusto de estar aquí contigo, de compartir mi experiencia después de un poquito más de dos años que empecé contigo y fue pues un cambio total. Definitivamente, yo ya no tenía ningún conocimiento de la buena nutrición pero sin embargo, una mejor nutrición, esa parte de la proteína, la desintoxicación, todo lo que... Fuiste poco a poco cambiando a la cena. Exactamente. Lo que pasa es que tu primer mes fue un con guata, ¿verdad? Quintel lácteos, bueno, a ver, debo reconocer que me encantaron los quesos, ¿verdad? Pero a un principio es un cambio bastante fuerte, ¿verdad? Pero ve los resultados y realmente te motiva y ves sobre todo cómo te sientes. Ya después lo traté con mi esposo, con mis hijos y ahorita pues la verdad que sí, somos muy dados a comer de manera muy nutritiva, ¿verdad? Toda la familia. Fuiste introduciendo poco a poco cosas, ¿verdad? Sí. Y fue, ¿cuánto bajaste? Al principio fue, antes estabas antes de embarazo, ¿verdad? Sí, este, luego el cambio más notado fue después de mi primer parto. Sí, en el gimnasio, ¿verdad? No tenía la idea de que haces ejercicio entre más sudas y entre más pobres y más. Es, 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 vas a bajar más peso, ¿verdad? Vas a quemar más calorías, ¿sí? Bueno, tiene que ser una combinación de una buena alimentación con el, con el ejercicio. Sin embargo, la base principal sabemos que es más la alimentación. Entonces, bueno, sí, ahora que empecé contigo desde hace ya más de dos años, pues vi mucho cambio. Definitivamente con mucho de la desinflamación. Y todo el embarazo también venía conmigo. Exactamente. Este, con mi segundo embarazo, pues reforzamos nuevamente la, la nutrición. Y también con la de la lactancia, ¿verdad? Pues todo lo que me nutre a mí, a través de la lactancia, lo ofre a mis bebés. Los bebés detox, ¿verdad? Los bebés detox también, como la mamá. Sí. Entonces, pues ha sido un cambio muy, muy, muy bonito porque también lo he hecho la dado, como te comento, a mi familia. Este, mi esposo también, que empezó, luego después de mí, ¿verdad? Entonces, yo estoy conmigo en detox y, pues sí, noto cambios. Y ellos más rápidos. Sí, ellos más rápidos. Ellos más rápidos. Lo notas en la piel. Yo realmente estoy totalmente convencida que de manera natural puedes hacer cambios. algo importante es que la gente dice, ay hacer un gran cambio pero hacer pequeños cambios lo que fuiste es conociendo, tomar infusiones cambiando toda la cena entonces ahorita ya es un cambio que ni te diste cuenta que si te cuesta, pero ya es todo un cambio, ya es parte de los hábitos ya es tu día a día el estilo de vida exactamente, y son hábitos que vas cambiando, pero son muy importantes porque los resultados los notas, es muy importante, empiezas poco a poco pero cuando ya te introduces te gusta más y ahorita tu piel, tu resultado pues se venden mucha energía te ven hermosas las dos muchas felicidades muchas gracias por compartir pues si se puede, claro que si